¿Qué pasa? Abrázame. ¿Qué pasa? Estoy sufriendo un poco con la nueva secretaria que me han puesto. ¡No sufras! Cuando sientas que vas a sufrir, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? Cantar. ¿De verdad? ¿Qué canto? Canta lo que tú quieras. Ah, no, no me bañes. Escúchame, tengo que decirte algo, pero no sé si este es el momento. Por supuesto que sí, tú eres la única que me trae un poco de calma ante tanto estrés, te escucho. Me voy de viaje. ¿Qué? ¿Te vas de viaje? Sí. Bueno, vamos a conocer un montón de países de Europa. ¿Vamos? ¿Quiénes son? Vamos. Mi papá y yo. Ah, uf, menos mal. No seas tan inseguro. Bueno, lo siento. ¿Y a qué se van? Bueno, después de todo lo que se dijo ese día, él se dio cuenta que necesitamos pasar más tiempo juntos y creo que va a ser bien a nuestra relación padre-hija. Guau, bueno, sí, sí, la decisión ya está tomada. Sí, me parece que nos va a ser mucho bien. Sí, 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 yo pienso igual. Creo que les va a ser muy bien tener un momento padre-hija. Me refiero a nosotros. ¿A nosotros por qué? Bueno, me voy de viaje y te voy a extrañar un montón. No, sí, yo también te voy a extrañar un montón y las cosas sin ti no van a ser lo mismo, pero no entienden qué nos va a ser bien a nosotros. ¿Por qué? Si ahora te quiero un montón, imagínate lo lindo que va a ser cuando regrese. Imagínate qué lindo va a ser. A veces los distanciamientos sirven para afianzar las relaciones. Todo va a estar bien. Si tú lo dices... Sí, cambia de cara. Ya. Te voy a llamar todos los días. ¿Prometes? Prometo. Únicamente voy a pensar en usted y en nadie más. No voy a comer, no voy a dormir, no voy a divertirme con nadie. Solo voy a estar pensando en usted. ¿Qué? Quiero ir contigo. Vas a ir conmigo. ¿En serio? Aquí. Me emocioné. No.